con total éxito se llevó a cabo la jornada distribución de alimentos que desarrolla la gran misión abastecimiento soberano con apoyo del ministerio del poder popular para la alimentación convenios entre la alcaldía bolivariana del municipio general pedro maría freites y las empresas privadas sumando la labor de los comités locales de abastecimiento y producción en esta oportunidad los sectores beneficiados con este programa fueron la trilla donde se entregaron quinientos cuarenta y siete combos en luis alberto rojas doscientos veintisiete en bellomonte trescientos setenta y cinco y en el sector alí primera ciento sesenta y seis el gobierno revolucionario sigue trabajando de manera conjunta para contrarrestar la guerra económica y para darle continuidad al legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías consideramos bendecido por la mano de Dios me entristece a veces no volverte a ver y y ¡Gracias!